Será fe que yo encontré La voz de ternura que me llena de placer No la oigo hablar, ella me enamoré Nunca la conocí, sueño con su querer Luna quiero subir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a ir Sueño, busco mil estrellas Luna quiero subir, voy desvelado Por las calles esperando encontrar Esa voz de ángel que quiero amar Que andará hoy desvelado Mi deseo no me deja descansar Aunque despierto y yo me pongo a llorar Hoy seguiré desvelado y sin amor Será fe que yo encontré La voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar, ella me enamoré Nunca la conocí, sueño con su querer De la luna quiero subir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a ir Seguro que la vuelvo a ir En los sueños busco mil estrellas La luna quiero subir, voy desvelado Por las calles esperando encontrar Esa voz de ángel que quiero amar Que andará hoy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y yo me pongo a llorar Me sentiré desvelado y sin amor Gracias por ver el video